Música Música Estando desmitado, ¿por qué me pisa a dar flores? Súdate de chicas cuando muero con espacios Dígame esa sorpresa de que te puso el cuento Yo no quiero estar en esa radio los coentros Entonces no me gusta, ¿por qué me puedo oír? Pues a mí no me gusta tener novios escondidos Quizás no me parecen, pero me pido la salida ¡Marito, marito, marito! Pues a mí no me parecen, pero me pido la salida ¡Marito, marito, marito! ¡En la casa, en la casa, en la casa, en la casa, en tus amigos! ¡Ay! 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 RIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIG Gracias por ver el video.